Bueno, este viernes vamos a estar acá en Plaza San Espeña, esquina de Carboilhia. Vamos a estar revisando nuestro canje por cambio a partir de las 15.30. El objetivo sería que traigan papel y cartón, limpio y seco, todo el desuso que tengan. Nosotros a cambio le damos un plantín donado por el vivero Don Felipe y el bosque. Y todo el material que nosotros recolectamos lo vamos a llevar a papelera de Entre Ríos y ahí se va a reciclar. Recordemos que esta actividad siempre se ha realizado en Plaza Alvear. Claro, y ahora como está en remodelación en esa plaza, nos trasladamos acá en Plaza San Espeña. Así que estén atentos porque vamos a estar acá en esquina de Carboilhia. Muy bien, ¿a partir de las? A partir de las 15.30 hasta las 19.30. En esta oportunidad los sachets no son por canje, pero sí se necesitan. ¿Para qué? Sí, vamos a estar también recibiendo sachets. Los sachets los vamos a necesitar cortados arriba, lavados y darlo vuelta a la parte negra. Y de esa forma nosotros se los vamos a entregar para que puedan hacer macetas. No vamos a estar dando plantines por los sachets, sino que vamos a estar haciendo un sorteo con la gente que venga a aportar con eso. Después se da a conocer a través de las redes sociales el ganador. Sí, sí, sí. ¿Y qué se va a sortear? Se van a sortear dos plantas del Ibero Don Felipe. Muy bien. Así que recordemos, día y lugar. Día viernes de 15.30 a 19.30. Se reciben papel y cartón. En desuso limpio y seco en la esquina de Ilía.